Que no te engañes, fue mi gobierno que comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. Eso que dice es mentira, es falso. Cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la ciudad, él se opuso, incluso debe haber hasta grabaciones. A ver, busquen, no está... Estupinaba Fox en 2004. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. El presidente Fox criticó las pensiones. Llegó a decir que a los adultos mayores había que ponerlos a trabajar. Nunca han estado a favor de la pensión a los adultos mayores. Hace poco todos los diputados del PAN en la Cámara de Diputados votaron en contra de que las pensiones a los adultos mayores se convirtieran en derechos constitucionales. Todos los del PAN.